Bueno, acá con mi secretaria vamos a preparar unos muñequitos. Necesitamos globos, el que tengan en casa, cualquier color puede ser, harina y una cucharada. Vamos a meterle a globo harina, todo lo que pueda. Un poquito más. Ahí está. Le pedimos a alguien que nos ayude a atarlo. Le hacemos un poquito. Hacemos los ojitos. La boca. Y le agregamos el pelito. Bueno, salada, pelitas. Aquí se les ocurre. Bueno, además queda, ella le puso un morio. En el pelito. Y ahora sí, a jugar. ¡Chau!